Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país, agua de la costa, la naturaleza de la recomienda, yerba mate selecta, si de yerba se trata que sea selecta, motos taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía, con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro, Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días, Coarco, Inspección Técnica Vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta IMAS, desde 1907, siempre la primera óptica del país, Neumáticos Asunción. En el programa de hoy, visitamos la estancia Piteantuta, y desde donde les mostramos las diferentes actividades que se realizan en este establecimiento ganadero. Acompáñenos. Ruta Transchaco, a 443 kilómetros de Asunción, en el Cruce, Filadelfia. Hotel, Touring Club Filadelfia, le invita a disfrutar de Salón, Lobby, Climatizado, Recepción, Star, Ciber, TV, Capacidad para conferencias hasta 200 personas, Restaurant Climatizado, Capacidad para 100 personas, Comidas Nacionales, Churrasquería, Buffet a la Carta, Dormitorios en dos pabillones, con 16 habitaciones espaciosas, en suite bien equipadas, con capacidad para 4 personas, con somiers y sofá camas, aire acondicionado, frigo bar, televisor, Wi-Fi, pileta, quincho, parrilla, servicios de lavandería, estacionamiento interno, contactos al 0493-240-611 o al 0984-692-279. Hace un poco más de un año, en marzo cumplimos, un año, y un año y cuatro meses, vamos a decir, estamos actuando, conozco poco, vamos a decir, así, parte por parte, estamos conociendo recién, vamos a hablar así. ¿De dónde es usted? Yo soy de la provincia de Formosa, me crié en la Madrid, que vamos a decir, al frente de General Día, a unos 35 kilómetros, al frente de General Día, pasando Misiones Calantes, y ahí cerca está la frontera ya, ahí me crié. Después de entrar a la juventud ya, comencé a venir por tras de un tío mío, vivía cerca del Salado, 19 se llama Lugar, pero yo venía, iba y venía, iba y venía. Y en el año 73 vine de vuelta, ya medio, ya más hombre, estuve un tiempo por allá, y en el 77 yo vine a Campoí, a Campoí. Ahí estuve 25 años continuado, sí. Ahí trabajé, don Pedro era el administrador, don Pedro Dersen, y al principio yo era el único argentino, vamos a decir así, era solamente Guarayo el personal que tenía don Pedro. Después conseguí un compañero, un argentino más, y fuimos avanzando así. Después comenzaron a venir más mis paisanos, y después éramos muchos ya, y se creció mucho la estancia, creció demasiado. Cerca de Mariscal, a 15 kilómetros, algo así, a 14 kilómetros. Antes de llegar a Mariscal. Yo trabajaba para, yo trabajé para el aeropuerto después, yo cuando se terminó más o menos Campoí, yo me fui hacia el norte, estuve en una estancia, San Miguel se llama, una estancia en francés, y ahí se produjo un problema y de ahí salimos, se cambió la administración. Y al mucho, no sé a los cuantos años yo deseaba ir otra vez a ese lado. Y un doctor, un doctor de Loma Plata, éramos conocidos, porque trabajábamos juntos en Campoí. Entonces nos encontramos en Trébol, con este doctor. Y le digo, doctor, usted no sabe quién necesita un personal. Sí, yo sé, me dice. ¿Y dónde? Y hacia Agua Dulce, en tal parte. Te voy a dar el teléfono, si querés, con los patrones, y hace el contacto. Listo. Ahí es que me encontré con la gente de Arre Aeropuerto. El doctor Heriberto nos pusimos en contacto y, bueno, no había problema. Ya nos preparamos y me fui. Estuve hasta que juntamos, no había nada ahí. Hicimos alambrado, algunas casas, las jamares. Cuando tenía cuatro mil cabezas, más o menos, yo me retiré otra vez. Y vine a trabajar con Sifido ahí, en Montaña. Agarró Sifido la administración de Montaña. Y yo quería volver otra vez, porque mucho tiempo estaba, venía muy poco a la casa. Y trabajamos, no sé, como cuatro o cinco años juntos. Y ahí me retiré de Montaña. Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo. Cámbialo hoy mismo totalmente gratis, en cualquier sucursal Tigo del país. Y empecé a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Hacé el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo, el centro sos vos. Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos, que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua, para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la costa, la naturaleza te la recomiendo. A Celeste le gusta, Selecta en el Este también se deleita, Selecta. No le iba de gusta a su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, a la erige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestino hacia Estea con Selecta. Sea la de siempre, o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Lácteos, los colonos. ¡Chulina! Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money. Porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura. Ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. ¡Activá y cargá hoy tu billetera! Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando contigo Money, ¡hacelo fácil! Porque en Tigo, el centro sos vos. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, te ofrece la más completa infraestructura. Amplias aulas, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, ciencias de la salud, sociales y humanidades, ciencias jurídicas, artes y tecnología y empresariales. Para conocer más, llámanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Yo tengo mi establecimiento pequeño también, pero no me... era contento. Tenía una oferta allá, tenía una oferta en Neuland y tenía una oferta... Bueno, este se estaba caminando, encaminando también, pero no era nada seguro. Pero ya le hablé yo a Sifrido. Sifrido, si es que necesita, yo estoy a tu disposición. De repente suena el teléfono, Sifrido me llama. Urgente. Urgente andar a la oficina. ¿Estás dispuesto a trabajar para Pichiantuta? Sí, le digo, no hay problema. Vamos. Mañana vamos, dice. Muy rápido. Sí, vamos a Toro Bravo. Hasta Toro Bravo me quería andar. Nos vinimos a Toro Bravo, revisamos todo, vinimos acá. Después nos fuimos allá. Todo, todo hecho. Al otro día, a la mañana yo creo, era. Me llama otra vez. Ah, viene, dice, espérame en la casa. Yo voy ahí. Espérame en la casa, quiero hablar con vos. Y viene a mi casa. Me dice, vos te animas, manejas todo. Toro Bravo y Pichiantuta. Todo junto. Todo junto. Sí, me dijo, no hay problema. Yo creo que con tu apoyo y todo, vamos a trabajar. De ahí arrancamos. ¿Eso fue hace un año? En marzo. Un año y seis, cinco meses por ahí. ¿Y cinco meses? Sí. Yo vivo acá. Ajá. Me voy cada sábado. A tu casa. A mi casa. ¿Dónde es tu casa? En fin la decía mismo. Sí, hacia la colonia 2. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias. O paga a los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Contigo Money, ¡hacelo fácil! Agua de la costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la costa. La naturaleza te la recomiendo. Agua de la costa. 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 El destino se hace a con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Tomando agua de la costa estás listo para seguir. Nueva Pico Sports Agua de la Costa, 960 ml. Recomendada por la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y la Fundación de Ayuda al Cardíaco. Probala, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. A pasos del Shopping del Sol encontrarás todo para vos y tu automóvil. Atención 24 horas, contamos con un mini market amplio y bien surtido. Buffet todos los días a partir del mediodía. Cafetería, bazar, juguetería, lubricentro, lavadero, gomería, combustible de excelente calidad. Los mejores lubricantes y neumáticos multimarcas. Vení a conocer Bahía Autopista y viví una experiencia evolucionada. Avenida Aviadores del Chaco y San Blas. Date el gusto. Lácteos, los colonos. Una fresca tentación para el verano, por su delicia natural. Lácteos, los colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando. En Ruta Villeta al Verde, kilómetro cuatro y medio. Y en Mariscal Estigarriba, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso. Recuerdo todo como si fuera ayer. Llegó del trabajo agarrándose de la cabeza y me dijo que le dolía mucho con esa audacia que lo caracterizaba. Pregunté si quería un quitador fuerte, que le aliviaría el dolor rápidamente y con una voz llena de decisión y aplomo me dijo, no, se me va a pasar pronto. En serio parece que fue ayer, un verdadero héroe. ¡Quita! ¡Eso fue ayer! ¿Dónde guardaba el quitador? Tanto coraje en una sola persona. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, te ofrece la más completa infraestructura, amplias aulas, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, ciencias de la salud, sociales y humanidades, ciencias jurídicas, artes y tecnología y empresariales. Para conocer más, llámanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP. Una universidad, todo un país. Una sociedad anónima, sí. Sí, sociedad anónima dice, ¿sí? Yo, entrando un poco, yo no sé mucho, ¿sí? Sí, pero... Pero así se habla. Sí. No le quiero mentir, pero son más de 25 mil, yo creo. ¿Cuántos piquetes? No sé bien cuántos ahí, pero tenemos muchos divisorios. Muchos divisorios. Muchos divisorios. Y estamos trabajando con Cebu, Brahma y Santa Gertrude. Exacto. Y el otro también. ¿Brasford? Brasford también. Ereford, sí. ¿Ereford? Sí, Ereford. Cerca de 10 mil cabezas acá. Cerca de 10 mil cabezas. Sí. 13 mil creo que vamos a alcanzar. Un poco más con Toro Bravo. ¿Toro Bravo es también de Pintiantu? También, también. Ajá. ¿Queda enfrente en otra entrada? Sí, allá en la caseta de agua de lidia, se entra 20 kilómetros, derecho ahí. ¿Esa es parte de esta estancia? Parte de esta estancia. Ahí está la central y hay un retiro. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco retiros, cinco corrales. ¿Y en cada lugar hay una persona encargada o acá no manejamos? No, en cada lugar hay su capatá y su ayudante. ¿Y usted maneja todo eso? Sí. ¿Y cómo se comunica con ellos? Por teléfono. ¿Todo teléfono? ¿Tiene señal todo? Sí, todo. Tenemos una antena, sí. ¿Una antena? Sí. ¿Entonces con eso agarramos? Sí, con eso nos comunicamos. De ahí hay una antena de estigo, ahora ya casi en cada piquete conseguí. Ya, el señal. Señal. Acá tenemos Gatón Pani, un poco de Tanzania ahí, pero muy poca cosa. Muy poca cosa. Estos últimos tiempos teníamos muchísima lluvia. Muy buena. Este año. Este año, sí. Entonces, ¿no van a tener mucha sequía? Bueno, no, creo que no. Así pinta, sí. ¿Van a tener suficiente pastura? Suficiente. Bueno, la pastura siempre quiere bajar, sí. ¿Pero tenemos pasto todavía? ¿Tienen pasto todavía? Sí. Lo que nos falta hace fardo. Eso es lo que no tenemos. No hicimos fardo. No hicimos fardo. Pero se está proyectando de preparar piquete balance. ¿Para el futuro? Para el futuro. ¿Comprar fardo? Sí, sí, solamente comprar. Ajá. Así está pintando, sí. De por ahí la seca un poco larga. Ahí el puma y el tigre come, pero no demasiado, sí. Pasa, aparece el tigre y come un ternero y se va. Y el puma también, hace poco dijeron los muchachos, parece que era una hembra con cría que vino porque comió todo el ternero. Ah, completo. Completo lo comió. Y por el montón de huellas que había, los muchachos dicen, tiene que ser una hembra con cría. Ajá. Y lo llevo lejos al monte. Pero, de esa cuestión de daño tenemos poco, sí. Ajá. Y, pero, la muere, hay mortandad de animales. Hay mortandad. Que, a veces le culpamos a la víbora, que puede ser la víbora. Sí. Hay víbora, la boicini. Mucho. Sí. Y lo último, este último tiempo que tuvimos un poco de problema, es por partos muy grandes, terneros muy grandes. Muy grandes. Entonces, no pueden parir la vaca. A veces se meten en el monte cuando, en último estado se la encuentra y se le saca al ternero. Pero, esa tenemos la máquina, esa. Para sacar. Para sacar. Los campos trabajan a caballo o a moto, ¿cómo hacen? No, no, a caballo. Todo a caballo. Todo a caballo. Ajá. Todo a caballo. Cada mañana, cada tarde. Ajá. De mañana salen bien temprano. Peor cuando están teniendo cría las vacas, hay que salir bien temprano y quedarse hasta tarde. Ajá. Escuenten las crías. Escuenten las crías. Sí. Y bien tarde se encuentran otra vez las mamás con sus crías. Ajá. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!